La marcha lenta, corren, uno de cada equipo es un especial, otro es otra especial y otro es otra. Toca el piso, se quedó, como un caballerito inglés. Me he equivocado tanto en esto que aprendí, te lo aseguro que no va a tener problema y va a estar filmada. La última prueba del día, acá se juegan muchos puntos para el equipo, así que no hay que desconcentrarse, esto es darle para adelante. Equilibrando todo. Ah, no hay que hacer nada, ¿cuánto? Estamos complicados, ahora hay que cambiar el chip, resetear y volver a arrancar. Vamos a hacerle el besito logístico. Hoy voy a estar yo, que estoy con ellos. Estamos por largar la última etapa y bueno, vamos a ver qué sale. Hay que entrar muy despacito, mucho equilibrio, cintura. Es que tengo que tomar el tiempo, ¿no? Y dan el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos las conchas de oro! El escenario, el escenario es tremendo, 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 tremendo. Pero salió todo lindo, salió el pleón. Lo único que te pido es no apoyar la pata. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, ¿no es los 500? ¡Los 500! ¡Ve los 500, Barre! Con 128 puntos, Santa Fe. MDZ Pro. Ruta 40. ¡Guau! ¡Aguarda! ¡Voy a Lens! ¡Guau! Mantenidos. En el tercer lugar con 58 puntos, Garaje 2022. ¡Guau! El segundo lugar, con 52 puntos, venga los gordos, sin más tiempo. La verdad que el primer premio es increíble, qué bien lo corrieron, cómo laburaron en equipo, se lo va a dar Julián y Gastón a TV. ¡Gracias!